¿Qué pasa libertinos y libertinas? Hoy vamos a hablar sobre cuándo termina la beta de Red Dead Online Es decir, las pistas que ha dado Rockstar Para basarnos y tener una idea sobre cómo va a evolucionar el juego Las cosas que van a ir sacando y demás Lo que sí ha dejado claro Rockstar Es que esta no es la experiencia final de ninguna manera Es decir, lo que estamos viendo ahora Va a ser solamente una pequeñísima parte De lo que va a ser Red Dead Online Conforme avance y evolucione, ¿vale? Algo interesante que también ha dicho Rockstar Es que no restablecerá tu progreso Una vez que finalice la versión beta, ¿vale? Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que vosotros ahora mismo podéis evolucionar vuestro personaje Todo lo que queráis, ¿vale? Aprovechando los glitch, los bugs, el resto de cosas que hay Que aquí os dejo el enlace del vídeo Que hice uno de los bugs bastante populares ¿Vale? Y esto la verdad es que es bastante importante ¿Y no? ¿Por qué? Porque claro, la gente que se aproveche de estos bugs Que se aproveche de que el juego aún está en versión beta Va a poder evolucionar su personaje de una forma increíble ¿Vale? Mucho más rápido que cuando el juego esté en la versión estable Pero no te va a resetear el nivel Cuando Rockstar saque ya, digamos, la versión total del juego ¿Vale? También dejaron claro Que ellos tienen como promesa Lanzar una actualización Que afecte a la economía del juego ¿Vale? Es decir, ellos ven que está un poco desequilibrado El tema de la economía, ¿vale? Que a lo mejor en algunos momentos Te dan muy pocos puntos O muy poco dinero Y que durante otro tipo de caminos que cogéis Pues a lo mejor está desproporcionado Y os da mucho más dinero O lo que sea Ya sea con los animales O cualquier cosa, ¿vale? Si tienen beso o sea con una actualización La cual afecte para que haya una economía más equilibrada Algo interesante que también han dicho Es lo siguiente Hemos estado estudiando detenidamente Las aportaciones y sugerencias de la comunidad Y estamos trabajando en las actualizaciones Para principios de 2019 Para abordar muchos de los comentarios populares Que incluyen nuevas medidas contra el duelo de las obras Y otras actualizaciones para mejorar y equilibrar el juego ¿Vale? Es decir, dicen que están trabajando en nuevas características Nuevos modos En actualizaciones adicionales del contenido ¿Vale? Y que están muy contentos con los resultados que están obteniendo De cara a mejorar el juego ¿Esto qué quiere decir? Yo lo que entiendo aquí Es que han dejado este tiempo atrás Hasta comienzos de nuevo año Para recaudar muchos datos ¿Vale? Para ver lo que le gusta a la gente o no Lo que funciona o no Solucionar los problemas Que la gente se pueda conectar Que los servidores vayan mucho mejor Y una vez que tienen todo esto claro Rockstar estoy seguro que ahora mismo tiene un montón de modos Tiene ya actualizaciones de dinero De para los animales De muchos modos nuevos online De mejorar las armas De incluir más ¿Vale? Todo esto ellos ya lo tienen prácticamente listo Lo único que claro Necesitan recabar información Y la actualización la sacarán cuando ellos vean que es oportuno ¿Vale? Pero está claro que Que tienen un montón de ideas Que están recabando datos Y que muy pronto Todo el mundo podrá disfrutar plenamente del juego Y que sea una versión más equilibrada Porque es lo que todos queremos Porque ahora mismo hay mucha gente Que está dejando de jugar Que se está quejando Porque es normal Que en esta versión beta Aún hay muchos problemas Y mucho desequilibrio ¿Vale? Entonces yo creo que estas son noticias muy positivas Para el juego Y hasta aquí lo que os quería decir Chicos Si os ha gustado Darle like Y suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!